Muy bien. Vale, el chaval este... Bueno, tenemos aquí la opción de intentar explorar esta esquina de aquí, pero yo creo que hay nada de nada. Así que, o voy rápido por aquí, a ver si encuentro mapa, o ya paso de todo y me vengo a esta zona. A ver si por aquí... Eso parece una calavera. A ver si por aquí está el lobito este. Y como esto es una de las zonas que tenía marcadas, pues creo que voy a hacer eso. Además también estaría esto de aquí y tal. Bastantes puntos a esperar. Vamos allá. Y ese gigantón, ¿eh? No recuerdo haberlo echado con él. No recuerdo. ah 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 ¡Vamos! Por ahí me la perezo. Nunca hay objetos para coger. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hola? ¿Alguien aquí? ¿Alguien que podría ser interesado...? ¡Ah! ¡Vamos a dar mi ayuda, ¿verdad? Bueno, eso es... Muy amable, pero... No... No, pero el apoyo es muy agradecido. Incluso de un Tarnished. En pesar de las apariencias, la nobilidad no es una prevención para servir la verdadera orden. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Qué pinta ya estás? parecen como casuchas es esto de aquí no es esto de aquí hay tantas ruinas y historias por aquí vale voy a limpiarlo de abajo con suma pereza y esto a ver qué objetos que otros hay esto como en el gol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está? Vale, me daba pereza, pero era el peor de lo que parece... No Vale, hay una gracia, los lobos que se desinvoca, al final no visité ningún árbol aureo de esos, ¿verdad? Igual debería probar acercarme a uno. Eso debería usarlo. Vale, voy a ir un momento aquí, a ver si me dicen algo nuevo después de haber hablado con la bruja. Y de paso, voy a ver que me dan como el recuerdo de Maricano, Renalda. Creo que era esto, en lo que me decían las historias. Vale, tenemos el cetro, que requiere una burradísima inteligencia. Hechizaría 60, me parece muy poco. Potencia de hechizaría de luna llena. Bien. Y luego la luna llena. Que piden más inteligencia. Pero creo que la voy a robar. De nuevo de aquí, me dejan apoyar todo lo del regalo. Heiliger mañan. Come, ladle. Oh, come ladle. Puedo subir los lobos Que los uso bastante Y que hasta lo visto podría subir también las marionetas Vale Y esta chica Almas 3 Aunque no la estoy usando tanto Y luego Igual puedo mejorar No, nada más Pues no Está bueno, igual Las especiales No es porque Están en la misma historia Vale, pues nada Luego abajo tendré a la otra Que seguirá llorando Hola Llorona Que pereza das Que pereza das No avanzas Luego aquí tendremos a la señora esta Que tampoco me contará nada nuevo No, ahora sí No, ahora sí Vale Usamos ya eso Vale Y no sé Si El jefazo Vale, este sí que no me va a decir nada Sigue con mosques alrededor Lo dicho Este tío Se está pudriendo Y va a acabar mal Hasta él lo sabe Y el jefazo Está aquí Y ahí al fondo Estaba La mercader ¿No? Ah, mira Esto sé que me interesa Vale Pues como iba diciendo Me voy a Aquí Bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Estaba solo al acercarme o tenía que quitarla manualmente? Se quitaba solo. Bien. Vamos a explorar esto entonces. ¿Es un teleportador? No. Talismán Kovach. Muy bien. ¿Qué hace eso? Vamos a montar ataques cargados. ¿Qué hace eso? No. 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 Vale, pues voy a ir hacia aquí, a ver si por ahí veo a los otros tíos. Ahí está luz. ¡Ah! 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 Vale. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había un comerciante, eh No recordaba yo eso Vale, el tío Aquí no está Ya sé que seguiré buscando por el bosque ¿Qué pasa? 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 Podría estar en alguno de estos Y tenemos aquí abajo la fortaleza esta que también la podría ojear Creo que voy a empezar por la fortaleza Que si por el camino me lo encuentro Pues genial Pero ya no me lo espero ¿Qué pasa? 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 La primera en el pecho y ni siquiera sacas de onda. No, gracias a su lado. Hostia. Una bala viene texturando la idea. La persona de roda. Una de jadas. Voy a pasar de vosotros, si no es un porzo. Muerte por rato. Eh, ¿por qué no? Me han tangao. Me han tangao. Me han tangao muy duro. Ya estás mal sitio para morir, eh. Era mal sitio para morir. Ya te lo digo yo. Bueno, pocas horas están, eh. Lo que pasa es que aún está lejos. No. No me lo pateará. No me lo pateará. No me lo pateará. ¡Dobra! Este no me lo había visto antes Y ahora ¡Vamos allá! Vale. Ah, si había que... ...todo acá de esto. Que fallo por un parámetro. No, 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 no. No, 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 no. Vale. A ver, la mezcla esta... Se puede poner dos gratis. ¿Por qué no lo voy a hacer? Luego, enviarles... Mejorar... No tengo nada. Y añadir... Requiere tres, tengo dos. Pues... Ya está. Tu tantas y, ¡es bien! No, no, no... Que tal. Si, ¡es bien! Un saludo... Quedi, me hace mucho tiempo. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, mucho más seguro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, puedo entrar por aquí Hay un montón de ratas, hay un montón de tíos que tiran fuego ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, he estado esperando por ti con respiración. ¿Has conseguido recuperar mi fort? Oh, excelente noticias. Justo maravilloso. Y la noche está en marcha. Bien hecho, mi amigo. Bien hecho, en realidad. Sabía que era el derecho de confiar en ti. Ahora, aquí está tu recompensa, como prometido. Vámonos, todo es tuyo. Bien, entonces. Tengo mucho que hacer. Primero, ¿cuál es ese look? Bueno, bajo el árbol del árbol, con los demihumans se ha hecho posible. Incluso el vulgar no se dejará detrás, bajo la regla de la verdadera orden. Por lo tanto, yo, Kenneth Hite, solo tú miras. Ah, sí. ¿Te gustaría que... Oh, son juramentos. ¿Del momento? No, gracias. De momento, sirvo a Rally. Que es suficientemente a Toro, ya. Ah, estos son... cadáveres. No son recabidos. Vamos a saquear tumbas. No suele ser una evolución. Vale. Están todas saqueadas, salvo una. Vale, salvo dos. Vale. Se puede salir más adelante. No tiene pinta. Un momento. Muy bien. Llamadas telefónicas. Eso es... La iglesia en la que estuve antes. Correcto. Y hacia el norte tendría que... No, eso tiene pinta de poderse bajar, pero no subir. Vale. Esa torre de ahí debe ser la del principio de... Ah, no. Es esta. O esta de aquí. O... Sí, esta de aquí era. La de las raíces. Vale. Me dijeron algo sobre los árboles áureos. Tengo ahí uno sin visitar. Tengo aquí este también. Y luego tengo... Este que tampoco lo visité. Tengo un poco aquí de cosas para ver. Vale. Nada. Voy a ir por aquí al punto 5. Luego al punto 4. Pero ya no se había encontrado al lobo en algún sitio. No se había encontrado al lobo. Y ya no sé. Y ya no se había encontrado al lobo. Y ya, ya no se había encontrado al respecto. Ostras, hay mucho menos al sur, hay mucho más al este, este no, o este, cementerio. Una planta turbia. Lanzando sus magias. Vale, sitio de saltar. Vamos a ver dónde llega. Vale, bien. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 Un caramba, te he tirado por gigantes Suena prometedor Pero tendré que correr bastante Porque muy quieto no está Ruinas de una post Tenía una nota sobre eso Ah, ahora que Era por delante entonces No, porque por delante tampoco se acuerda Entonces No sé Eh... ¿Por qué no puedo tirar? Ah, vale Un carro aquí Opa ¡No! Ya va No sé No sé Un guapo Un guapo Un guapo Un guapo Un guapo Un guapo Vale, y ahora que se no puede No, pues no Pensé que vendría por me Pero se ha quedado aquí otros en más Mierda Quiero el caballero No he contado con él Entonces cambio de planes Ok, ¿verdad? Ostras, no, debe restaurar caca Ah, lo maté, perfecto Porque me da con lag el ataque Vale Vale Y ahora a ver si me dejáis una vez Ver qué había aquí dentro Tanta historia de paredes Me habéis tangado un poco Vale, eso de ahí Eso de antes Aquí abajo está la cámara que ya entré, ¿verdad? Y eso ya Son enemigos Así que pasando de ellos Vale, nada Eeeh, ¿verdad? ¿Tú? Ruinas de una aposta Alguien acecha Entre las ruinas de una aposta Uy, que profundo La verdad es que si Alguien acecha Menos mal que me avisas Ahí tenemos la plantita esa Que con lo que llevo encima No puedo ahora mismo enfrentarme a ello Fue la planta la que tiró eso Pues creo que sé Pues que simpática Vale, ahí tenemos una apertura Ahí tenemos un objeto Un poco más alto Vamos a coger el objeto Pero luego vamos a la apertura Por aquí no hay nada Oh, y esto es un jefe Hora de lobo De verdad no hay ninguna Es que así A mele no voy a poder Repitamos Y con esto terminamos Hasta acá, este vídeo Vale Decíamos que de aquí Al oeste Logo al sur A las ruinas A las ruinas A ver, no se la gasta, seguro. Muy bien, vamos allá. Y los huevos no entran, muy bien, o sea que tengo que removarlos y reenvocarlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tarnished, are we? No wonder you should turn up here. Yo soy Salen, un sorcerer, muy sencillo. ¿Por qué estás aquí? Un yen para los sorcerios de glimstone. Bueno, tu actitud parece posible, pero uno tiene que elegir los maestros de uno. Yo fui exilada de la Academia de Rhea Lucaria como una reviledia apostate de la witch. ¿Tú aún quieres aprender de mí? Bueno, tú eres una obra de trabajo. Muy bien. Tú eres ahora mi protege en glimstone sorcery, pero no me refiero a escudir o encargar las palabras. Nunca. Anticipate las malas, joven aprendizaje. ¿Es que es un scroll? Me llevó de vuelta a mis días de la Academia. Muy bien. Bueno, esto es un sorcerer con la cual no estoy completamente familiar. Seré seguro de incorporarlo en una de tus lecciones. Nunca pierdas ese espíritu inquisitivo, mi aprendizaje. Muy bien. Uno, cero. Entiendo que esto es más potente. No, es menos potente. Y esto sí que sería más potente, pero ya lo tengo. No, no lo tengo. No, no lo tengo. Es el coste de las marranuras. Este no lo tengo. Este sí lo tengo. Este no lo tengo. Y esto podía estar guay. Pero bueno, sobre todo... Pero bueno, sobre todo... Este... Este... Vamos a quedarnos en el momento. O sea, que tanta historia para eso. Bueno... Bueno... Pues... Vamos a prender aquí. Normalización. Cambiamos el guijarro. Por la esquirla. Este lo quito. Este lo quito. Este tampoco me gustaba especialmente. Y aquí podemos meter... Este... Y no sé si poner la flecha. Porque la flecha tenía pinta tocha. Voy a poner la flecha. Vale. Y por verificar cómo va... Sí, es más grande. Sin más. Vale. Lo dicho. Pues... Lo dejamos aquí.